Aquí estamos con la licenciada María José Armando, la que nos acompaña como siempre los días lunes. ¿Cómo va? Muy bien, muy contenta de estar acá. En el tono de los duraznos. Exacto, sí, es un lindo color para esta época y ahora se vienen bordados nuevos, así que nada, estamos esperando los nuevos ambos de África. Bueno, y hablemos ahora del tema del día que es... Mirá, quedé medio peticito yo al lado de ella, ¿no? Me tengo que levantar un poco. Hablemos de la lumbociatalgia. ¿Eso es el dolor de cinturas? Sí, es un dolor en cintura, en la zona lumbar, pero este dolor se irradia hacia el glúteo, la parte posterior de la pierna y muchas veces puede llegar hasta el dedo gordo del pie. O sea, es un dolor que no solamente queda en la zona lumbar, sino que también puede bajar, depende de la intensidad. ¿Y eso cómo se trata? Hay diferentes tratamientos, ¿no es cierto? Primeramente tiene que ir al médico, porque el médico tiene que ver las causas, si fue por mala postura, porque levantó algo pesado, por alguna hernia o algún problema escoliosis, algún problema en la columna, y en base a eso lo que se hace es se lo va, se hace kinesiología. Y en kinesiología tenemos un montón de tratamientos, muchos equipos nuevos, como onda de choque, como tecarterapia, masajes, que el tipo de masaje depende, la intensidad va a depender también de cómo está el paciente. No es que el paciente va y me duele mucho y le hago más fuerza o le aumento el dolor, sino que eso lo vamos viendo de acuerdo a cómo está el paciente. Y cuanto antes se detecta mejor, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto, cuanto antes se detecta mejor. Y también hay que tener en cuenta que no solamente se hace la parte de aparatos y masajes, sino también que se puede complementar con todo lo que es fortalecimiento muscular y elongaciones. En el gimnasio, pilates, etcétera. De eso de acuerdo lo vamos direccionando de acuerdo a la necesidad de cada uno. ¿Y mientras tanto el dolor desaparece o se puede controlar? Sí, va a ir pasando el dolor, va a ir cediendo, entonces en base a eso se lo va direccionando a ver qué es lo que necesita el paciente. Tiene solución entonces. Sí. Después vamos a hablar, seguramente vamos a volver a hablar, porque me dice que lo del dolor de cintura es tremendo, es el tema del consultorio permanente. Exacto, hay muchos pacientes con este tipo de problemas y cada uno tiene sus diferentes causas, ¿no es cierto? Y diferentes maneras de tratar. Pero tengo un par de mensajes, tres preguntas. Dice licenciada Armando, hace siete meses que me realizaron un reemplazo total de rodilla, ahora estoy haciendo aquagym. ¿Está bien o debería ser otra cosa? Pregunta Cecilia. No, está bien, está bien. Si ya hizo la parte de rehabilitación, seguir con aquagym está muy bien. También puede ser pilates, eso depende, digamos, lo que el médico por ahí le indique, pero aquagym está muy bien. ¿Qué puede provocar mi adormecimiento de las piernas? A mi hermano de 19 años se le durmieron las dos piernas cuando viajaba en colectivo sentado, dice Ailén. Bueno, primero hay que ver si a este paciente le persiste el dolor después de que se bajó del colectivo, este dolor no, el adormecimiento de las piernas. Pero en realidad esto tiene que ir a un médico, el médico lo tiene que diagnosticar y ver qué causa le está produciendo que se le duerman las piernas. Si hay alguna compresión del nervio ciático, si por ahí puede ser algún problema de columna, algún mal movimiento que estaba mal sentado quizás tanto tiempo en el cole. O sea, eso lo evalúa el médico y en base a eso sigue con nosotros en kinesiología. Licenciada Armándola, un gran saludo. Usted me atendió hace un año y gracias a eso pude salir caminando. Saludos, dice Graciela Melijovic. Ah, un beso muy grande a Graciela y a todos los pacientes que siempre nos ven y la verdad es que nos apoyan un montón y nos ayudan a seguir creciendo. Tenemos más preguntas, pero las respondemos en el próximo encuentro. Dale. Muchas gracias. La licenciada María José Armándola con nosotros es kinesióloga y está en calle... Veles Arfiel 721. Ahí está. Nosotros ahora nos vamos a pedir, porque ella se va de acá al consultorio para seguir trabajando día y noche. Obvio.